¡Hola! Hace mil que no me veis esta cara, eh. Lo sé. Desde que no nos vemos han pasado muchísimas cosas, ¿no? Madrid ha ganado, disco de Bad Bunny, un casi pero nuevo en Eurovisión... Hola, muy buenas a todos. Hacía mucho que no me pasaba por aquí, pero bueno, yo os traigo un modelo que si tenéis un poco de idea de sillería profesional, seguramente la conozcáis o simplemente os suene. Y es la silla Actiu Teneca Flex. Esta silla dentro de la marca Actiu es el modelo de más alta gama gracias a todas las prestaciones que nos da. Además es una silla que responde muy bien a las necesidades del usuario adaptándose perfectamente a la morfología y a la cinética del cuerpo humano. Esto lo podemos llegar a ver gracias al certificado de uso intensivo de 24 horas diarias que tiene. Espero que nadie se tenga que sentar 24 horas en una silla, pero está bien que lo sepáis. Y con esto os voy a presentar todas las regulaciones y mecanismos que tiene la silla Teneca Flex. Bueno, quiero dejar claro desde un principio que no todas las sillas Teneca Flex son exactamente o igual a este modelo, ¿vale? Las hay tapizadas, en malla o cono sin cabezal, con un respaldo más alto o más mediano. La base puede ser de poliamida o de aluminio. Y bueno, todo esto lo podéis configurar si queréis en el configurador a medida que tenemos en nuestra página web. O si no, podéis rebuscar un poco en todo el stock de 24 horas que tenemos de la Seneca Flex, donde encontraréis también varios modelos con varias estéticas. Los mecanismos son exactamente iguales en todas, pero simplemente cambia la estética y esto va un poco más al gusto del cliente. Ya solo con los nombres que tiene sabes que van a ser la hostia. La Carbon, la, 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 agua, la, 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 la. No me marginéis a la silla Caramel Cookie por llamarse así, por favor. Bueno, ya empezando con los mecanismos. En primer lugar, encontramos un cabezal que se puede regular en altura e inclinación. La altura se puede regular unos 50 milímetros. El respaldo también cuenta con esta opción, es decir, se puede también regular en altura al igual que tiene una pequeña basculación de 360 grados. Además, para mejorar tu confort y tener un plus en ergonomía, cuenta con un refuerzo lumbar con regulación en altura. Esto ayudará a disminuir los dolores de la espalda y poder colocarlo en una posición en la que tú te encuentres cómodo. A la derecha del asiento contamos con dos tipos de basculaciones. La primera se trata del mecanismo sincro, el cual permite una basculación sincronizada pudiendo bloquearla en cuatro posiciones diferentes de 0 a 19 grados. Esta basculación siempre estará con retorno en contacto con la espalda del usuario. La rosca que tenemos justo al lado sirve para regular la tensión de esa basculación, es decir, si la queremos más dura o más liberada. Como veis en este caso, tanto el asiento, el respaldo como el cabezal están tapizados en rojo con una alta resistencia. Es importante decir que el respaldo cuenta con una capa trasera confamizado que nos aporta un plus de confort y es 100% transpirable. El asiento tiene un sistema Air Comfort System. Air Comfort System. Ya empezamos con las palabritas en inglés. Que consiste en que tiene una espuma de poliuretano con cámaras de aire. Estas cámaras van a permitir una máxima adaptabilidad a los movimientos, un reparto de peso y una reducción de la presión. El asiento también cuenta con un mecanismo, el mecanismo Trasla, que consiste en que se puede regular el asiento con un deslizamiento horizontal. Este deslizamiento tiene un mecanismo de cremallera con 7 posiciones de bloqueo. Y algo que tienen todas las sillas de oficina ergonómicas o que deberían de tener, pero no es menos importante, cuenta con una elevación de la altura del asiento mediante una bomba de gas. Los brazos en este caso son en 3D, se pueden regular en altura, anchura y profundidad. Y la base en este caso es de aluminio blanco con unas ruedas con rodadura de teflo. Este tipo de rodadura lo que hará es evitar esos microimpactos o impurezas que podemos tener en el suelo. Hago un guiño a mi compañero Pablo que me ha ayudado en esta descripción. Bueno, podéis haber visto que es una silla con un alto diseño ergonómico, yo diría que de los mejores. Y como opinión personal yo diría que lo que más me gusta es cómo se ajusta tan libremente a la espalda, ya prácticamente de manera automática, cómo te acompaña en todos los movimientos. Y bueno, lo cómoda que es. Es que ojalá pudierais sentaros ahora mismo, la verdad. Y bueno, además de contar con el uso certificado de 24 horas diarias, cuota con un montón más de prestaciones y certificados de calidad, de materiales, de medio ambiente, que os estaré poniendo por aquí seguramente. Y nada, ya como más ficha técnica, decir que la silla aguanta hasta un peso de 150 kilos. Y en cuanto a sus medidas, el respaldo de la silla se puede regular desde unos 112 a unos 129 centímetros. Si a esto además le añades la regulación del cabezal, puedes regular la silla hasta unos 145 centímetros de altura máxima. Por lo tanto, muy recomendable para personas altas o a partir del metro 80, si eres una persona bajita como yo de 1,60. Los que me conocen dirán que 1,58. Os recomendaría las opciones que tenemos sin cabezal o un respaldo más bajo. Y la anchura de la silla, o más bien el diámetro de la base, es de 67,5 centímetros. Los precios de este modelo en nuestra web rondan entre los 600 y 800 euros. En este caso, la silla es la Red Velvet, que tiene un 35% de descuento y ahora mismo la tenéis a 696 euros. Pero bueno, como dato curioso, os puedo decir que la silla más demandada o la que más suele gustar por estética es la silla Active Teneca Flex Carbon Black. Recuerda que la entrega para esta silla y todos los modelos que tengamos en stock son en 24 horas, pero si la quieres configurar a tu gusto o personalizada, ya la entrega se va a las 4 o 5 semanas. Así que nada, esperamos que el vídeo os haya servido de ayuda. Yo, como siempre, dejaré todos los links en la descripción del canal. También podréis acceder a las fichas técnicas de los productos, por si mi tostón no os ha valido. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal, seguirnos en redes sociales, consultarnos cualquier duda que tengáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Me he equivocado unas 500 veces. ¿Esto se está bajando solo esto? ¿Me mueve solo, creéis? No lo creéis, nadie me va a responder.